Señores, el empresario artístico, comunicador, influencer, Santiago Matías, apoya el plan de desarme. Y es Néstor Flow, hoy en la mañana el presidente de la República, Luis Abinader, inició lo que es el plan Mi País Seguro. Entonces, allá estuvo junto con el presidente, el secretario, el ministro del Interior y Policía, el señor Chubásquez. Ahí vemos también a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, entre otras autoridades. Este es el plan que ya habíamos mencionado hace tiempo y que también la opinión pública estaba esperando sobre el plan de desarme de la ciudadanía, de entregar las armas para que se pueda reducir la delincuencia. Y durante este evento que se realizó en el sector de Don Bosco, me parece, de Santo Domingo, pues estuvo por allá, estuvieron por allá, Santiago Matías y el doctor Cruz Jiménez. Ambos fueron de los primeros que entregaron sus armas y llamaron a la ciudadanía a apoyar este proyecto del gobierno dominicano, para, pues, sacar las armas, ¿no?, que no están regularizadas, y las armas que también, pero que ya, pues, no las necesitan. También entregó sus armas, y esto sí me sorprendió, ¿eh? Entregaron sus armas DJ Topo, Topopón, el líder, y el periodista Ramón Tolentino. Este es el hombre de, ¿verdad?, el excéntrico periodista que está en el programa de Esto no es radio. Vamos a ver si tenemos ahí algunas declaraciones. Bueno, vamos a tenerlas más adelante. Mientras tanto, Néstor, ¿qué opinas? Yo veo esto bien, el desarme. Usted sabe que los delincuentes no se van a desarmar. No van a entregar. No van a entregar. Es buena iniciativa de parte del gobierno, pero nosotros sabiendo que ni dando los papeles, ni dando un sueldo, los tígeres entregan lo que es el arma de fuego. Entonces, una persona no grata en la sociedad, como es los delincuentes, que hay delincuentes aquí que tienen 10 y 11 fichas y no se hace nada con ellos, no van a ir a un cuartel, mire, yo soy fulano de tal, vengo a entregar esto. Pero la iniciativa, hay personas que no son delincuentes y que son violentas. En eso ayuda mucho, porque hay personas que son de su casa, de su trabajo, tranquilos, que no son delincuentes, pero no pueden portar un arma, porque sufren de, a veces la anemia se les revoltea, no ven a nadie, una discusión, van y buscan la pistola y cometen un error. Nosotros esperemos que esa persona que usted sabe, su humor no es muy bueno y no debe usar arma de fuego, usted le entregue voluntariamente. Porque las autoridades quieren un mejor país para todo. Cada quien puede aportar su granito de arena, tanto los artistas urbanos también que se escapan sus pistolitas y sus ecopetitas que las pueden entregar. Claro. Para los delincuentes hay que buscar otra cosa, otra medida, porque sabemos que es un poquito difícil desarmar la población de esa manera, pero, como tú dices, hay personas que no pueden portar un arma. Yo veo muchos casos de los choferes, por ejemplo, esos choferes que andan en la calle, que a veces salen bravos y le dan tiro a cualquiera. Ese tipo de personas sí. Cualquier rebase. Porque, ajá, ese tipo de personas que no pueden portar armas violentas, que a cualquiera le dan un fundazo, eso que está haciendo el gobierno es bueno para ese tipo de personas. Y no tanto entregar, sino orientar a la persona. Orientar a la persona que un arma de fuego no es un juego. No. Ni es porque usted coge un pico y usted vaya a sacarle un arma de fuego a cualquiera. No. El arma de fuego para usted protegerse. Incluso yo siempre he dicho que si usted porta un arma de fuego legal, no es bueno que se la vean. Porque si la muestra la sociedad, entonces, como dicen popularmente en los barrios, le van a dar seguro porque usted está armado y se la van a quitar. Eso motiva al delincuente a que usted sea su presa. Tanto el general como Chubasque, que es el ministro de Interior y Policía, también estuvo Cruz Geminian. Sí, el doctor. El doctor. Ese es un hombre que vale oro aquí en nuestro país. Y él también entregó, me parece. Sí, así es. Le tengo su arma de reglamento también. Y Santiago Matías. Y Topo Point. Que una persona, un influencer para la sociedad de los barrios. Que le robaron en estos días. Sí, sí. La delincuencia. La tenida semana dura. El pobre de Popo. Sí, se le muere a su madre y luego se le meten a robar. Y aún así, él pasa a entregar su arma de fuego. Deberían hacer anuncios y cosas así como, qué tienen que hacer para entregar su arma. Porque cogen, las personas temen de que lo aprecen o algo entregando un arma de fuego. Sí. Si usted no tiene hecho, no tiene eso, pues si usted va y lo entrega y ya. Exacto. Ese es el desarme a la sociedad. Pero muchas personas no están de acuerdo y para eso están los números de teléfono. No hay 809-725-0505-809-725-0505. ¿Usted está de acuerdo con este método que está utilizando el presidente Luis Sabinaderi, el director de la Policía Nacional, entregando sus armas, el desarme a la población? ¿Eh? Usted su opinión, con todo respeto, usted puede emitirla con nosotros en el transcurso del programa. Y que opinen sobre este gesto de los influencers, ¿verdad? Estas figuras del medio, que fueron los primeros que se sumaron, ¿verdad? Claro, tienen que ser el ejemplo, porque no tanto para lo negativo, tienen que hacer la cosa bien también. Y es bueno que se liguen con el gobierno, así los seguidores toman conciencia. El gobierno sabe dónde está la influencia en la música urbana. Quizás se suman luego altito urbano, que sería interesante ver de estos altitos urbanos entregando su alma, porque así también motivan al barrio, ese tipo de cosas. Y quizás se limpia un poco la sociedad, porque esto no está fácil. La delincuencia. Cualquiera te saca una pistola en la calle y tú te quedas en el aire. Claro. Ya sea para atracar esto, porque tú le hablas duro un chino. Y pueden dañarte la vida. Y pueden quitarte la vida. Aquí en San Francisco, que hay muchos leones también, pueden entregarla. Los leones que andan ahí. Con pistola. Tirando tiros. Se van a los tiros delante de la gente. Se ve a cada rato en los barrios más picantes de aquí de San Francisco. Sabemos que a cualquier hora del día se llama un tiroteo de repente. Y una discusión hasta de mujeres. Sale de pulando con una pistola. Y eso trae. Cualquier menor de edad tiene un arma y ya tú sabes. Claro, reloj buenas. Sí, buenas tardes. Saludos. Yo estoy mirando a Soso. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que desarme la población, ¿no? ¿No está de acuerdo? Lo que tienen que desarmar es a los delincuentes, no a ciudadanos. Al hombre serio. No creo que sea necesario que lo desarmen. Y los haitianos hay más a todos los dientes. Ok, así es, así es, la opinión. ¿Desde dónde nos llaman? Le estoy llamando, yo soy de Puñal Santiago, pero le estoy llamando de aquí de New Jersey. De New Jersey, la gente de Puñal Santiago. Un saludo. De New Jersey nos están viendo. Bendiciones para usted y toda su familia. Así es, dice el caballero. Gracias, igualmente. Dice el caballero que no está de acuerdo que la gente se irá a desarme. Sí. Pero para empezar, para empezar, hay que empezar por algo, hay que empezar por la gente seria, por los delincuentes no van a dar la alma, sí, por así. Hay que empezar por alguien y es por la gente seria que se empieza. Yo pienso que la delincuencia se maneja por parte de la policía. Yo creo que la policía debe arreciar más los operativos, debe haber más patrullaje. Aquí hay barrios que la policía no pasa. Eso es lo que la ciudadanía quiere. Que la policía esté pasando por los barrios. Porque cualquier desaprensivo, si ve una guagua a la policía, ¡Hello, buena! ¡Buena! Sí, su opinión. ¡Hello! 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 Su opinión. ¡Su opinión! ¡Buena! ¡Saludos! ¡Buena! 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 ¡Hello, buena! ¡Hello, buena! Sí, buena tarde. Está de acuerdo usted que desarme la población. Está de acuerdo usted que desarme la población. ¡Miren! Sí, ya yo me bañé. ¡Escúrese, muchachos! ¡Escúrese! Miren, qué error, qué error. Cada interior y policía que llega ahí empieza a cometer errores y a hablar disparate. Eso es para ustedes que son dos jóvenes, que como está la situación, y ustedes son dos muchachos reconocidos, responsables y serios en este pueblo, tienen derecho de usar dos armas de fuego. ¿Sabe por qué? Ahora no todo el mundo puede tener un arma de fuego, porque eso es un compromiso muy personal, que te lleva a ti a defender tu vida física de tu familia y propiedad y tus propiedades. ¿Cómo que viene a decir Chuba que no sabe de esto, ni que te vamos a desmontar y a desarmar la población? No, y tiene que especificar a qué tipo de población van a desarmar. Los hombres serios, los hombres de trabajo, los empresarios, un buen policía, tiene que andar armado, porque ven acá, tú te vas a dejar matar de un delincuente vilmente, pudiendo tener la capacidad, capacidad física y mental, de tú te vas a portar y tener un arma de fuego. Oye, es un disparate lo que está hablando el ministro de Interior Policía. Él tiene que especificar a quiénes que se vayan a los barrios a buscar las armas ilegales. Eso es para que ustedes vayan cogiendo por ahí, por dónde van las cosas. Buenas tardes. Muchas gracias por la opinión del caballero. Que no se puede desarmar a la persona seria, dice él. Realmente. Y por la información tradicional también, gracias. Buenas. Buenas tardes. Sí, su opinión. Sí, es para hablar de la... Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo no estoy de acuerdo con el desalme, ¿no? No está de acuerdo. ¿Por qué? No, porque imagínense, si desalman el pueblo, entonces los tigres van a Hemafasia a saquear. Es que eso no, eso no, eso está fuera de orden. No procede para ustedes. No procede para ustedes. Sí, gracias. Sí, gracias. Ok. Ok. Ok, está bien. Muchas gracias por su opinión. Muchas personas no están de acuerdo en todo el país del desarme, pero como dice Angel, que deben empezar por algo. Claro. Pero yo pienso, y vuelvo y reitero, que la delincuencia se controla por la Policía Nacional. Por ahí es que se controla. Más patrullado. Y modificando las leyes. ¿Por qué? Porque si agarran a fulano adentro de una casa robando, lo sueltan porque no le dan seguimiento. Ajá. O no le pusieron una querella. Pero usted sabe que lo agarran adentro, fue. Ah, no, que no tiene querella. A veces la persona no pone querella con miedo a que el ladrón la vea o algo, personas, mujeres, ¿no entiendes? Y no la pone en la querella, pero si la policía sabe que lo llamaron, que lo encontraron robando, que usted lo sacó de adentro de la casa, no puede sueltarlo a dos días. El otro día pasó que agarran un ladrón y a los tres días volvimos y lo entrevistamos al ladrón. Yo cuido, si fue equivocado, que te sacan de nuevo. Suele pasar. Mamadeo. Ladrón de Mamadeo. Y Vanessa también. Oh, sí, sí, sí. Diario van ellos y lo sueltan y lo sueltan. Y lo sueltan. Ojo de Maco. Ojo de Maco también, primo aquí de gasoil. Oyele los nombres. ¿Lo sueltan? Mira, yo lo entrevistamos un lunes. El miércoles volvió. Entonces yo, fue que lo sacan de equivocado. Lo dije yo, porque yo pienso, no, que lo habían soltado, porque no había que leer. Y yo dije, porque usted sabe la persona que es. Entonces no se puede. Vámonos a una pausa y retornamos con lo que es los sobrosos. Sobrosos. ¡Gracias!